¿Qué es la Fiscalía de Jalisco? Todo un protocolo de investigación por las características irregulares que abordan este caso. Cada vez hay nuevas revelaciones, cada vez van saliendo nuevas cosas que realmente apuntan a que la situación no está nada clara. El actor que padecía depresión debido a sus dificultades por tener la custodia de su hijo de apenas 8 años de edad, también parecía tener dificultades económicas. Muchas cosas le iban sumando muchos problemas, pero días antes de su partida había vendido su casa a fin de hacerse de recursos económicos y finalmente irse a vivir a casa de su hermana. Pero entonces él estaba viviendo en el hogar de unos familiares en Guadalajara donde hallaron su cuerpo. Esto es lo que señalan las investigaciones. Ahora la hermana de Javier Ortiz revela otros detalles que pueden darle un giro a este caso. Detalles impactantes. Pues habla de lo que sería una ola de dudas que están rodeando esta lamentable partida de su hermano. Entonces ahora cada vez ella comenta nuevas cosas que realmente ponen en duda a cualquiera. Entre esas sospechas, ella sospecha que no pudo quitarse la vida debido a que según esto, y escuchen bien, el cuerpo del cantante estaba casi tocando el suelo. Los pies estaban casi tocando el suelo y ella decía, lo dijo mi hermano, ¿tú supiste que le quedaron los pies así? Me volvió a soltar llorando, señalaba entonces en las declaraciones. Señaló también que este hecho ha sido entonces demasiado difícil para ella, demasiado duro, pues de por sí, nada más la idea de que el actor se haya quitado la vida y ahora ver todos estos rumores de que quizás no fue que se la quitó, sino que se la quitaron. Entonces esto hace que aún sea una situación mucho más difícil, más complicada para los familiares. Ella espera entonces que lo que tengan que decir las autoridades lo digan rápidamente, o sea que ya ocurra lo que van a decir para de una vez así darle carpetazo al tema. Así mismo ella lo mencionaba y la hermana del actor también detalló entonces que incluso es muy raro los detalles que se están dando a conocer porque ellos eran los únicos que tenían conocimiento de la situación, o sea de ese tema, por ejemplo, de los pies cerca del piso. Ellos eran los únicos que lo sabían y entonces no entienden cómo se han ido filtrando informaciones. Dice, sí, es muy raro todo, todos lo sabíamos nosotros, dice, y de nuestra boca no salió nada, pero pues las únicas personas que pudieron ver así, entonces a Javier Ortiz fue el tío del licenciado amigo de Javi, que fue el que encontró entonces el cuerpo y no sabe honestamente entonces qué pudo haber pasado. Así entonces lo comentó y por más que han intentado buscarle alguna explicación a los hechos, Olga entonces comentó que ese trabajo simplemente prefiere dejárselo a las autoridades, pues uno nunca sabe y ellos se supone que son los especialistas en esa materia. Así mismo, también Olga prefirió ya no atormentarse más con la situación porque es un hecho realmente muy difícil para ella y que eso solo la enferma más y los vuelve locos. Así lo aseguraba, dijo, de por sí ya es difícil pensar que también tomen la salida de quitarse la vida. Ahora más aún, dice entonces, por tanto, que hayan estas sospechas de que alguien le haya quitado la vida, que a lo mejor alguien haya hecho esta situación. Entonces ella lo comentaba como que tiene muy fuertes esas dudas, están muy latentes, pero comentó también para finalizar que el teléfono ya está sacándole toda la información, que sigue siendo investigado y quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook, pueden darle a seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube, ya saben qué hacer. Suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.